Presentación del nuevo WinBag Connect, pendiente de patente, con más posibilidades aún que el original. El intervalo de funcionamiento flexible y una asombrosa capacidad de elevación de 135 kilos sigue siendo los mismos al igual que sus aplicaciones. Por ejemplo, la instalación de ventanas. Ajuste y nivele inflando o desinflando las WinBags hasta que la ventana quede perfectamente alineada. Instalación de armarios. La manera más precisa de obtener siempre niveles exactos sin dejar marcas. Puertas colgantes. Coloque una WinBag por debajo y comience a bombear. Alinee las bisagras con precisión sin ninguna otra ayuda. Nivelación de electrodomésticos sin esfuerzo. Ahora WinBag Connect ofrece aún más posibilidades. Por ejemplo, la colocación y nivelación de unidades de aire acondicionado. Ajuste de las secciones de ventanas pesadas en edificios industriales. Ajuste de encimeras fácil y sencillo. Ajuste de armarios en el que necesite potencia adicional. Nivelación individualizada y delicada de puertas de cristal. WinBag no sólo para profesionales. Para el profesional que todos llevamos dentro.